Total silencio, perfecto para hacerlo más grotesco Me ha destruido que siento, sé entre efectos Tiemblo en mis manos al escribir esto Será la puta impaciencia o el odio al sistema Que siento, que siento Si ruge mi garganta, como rugen La emoción de latir en mi pecho Ya no lo siento Cruje tu ser, como los huesos reventados de un cuerpo Caminos opuestos, puestos bajo lámparas Ámame, odia a mí mientras toco tu templo Es ruge lo que induce en mi pensar, es lo opuesto Toma el ejemplo, debate de sombras en la oscuridad No querrás entenderlo Si la vida es una vela encendida entre fuertes vientos A que cientos de sentimientos decían que se podría Y si al final se podrían, lo siento Perdóname madre, pero al amor a la vida Lo guardo en un cuarto oscuro con llave Hasta que sea el momento, tiempo al tiempo Espérate con esta escuadro con unos cuantos verdos muertos Por una sida mezcla de heavy poesía al 10.000% Soledad me entrega sus cimientos Así de página en página, soy descripción con página Con mi quinto elemento, en la guerra solo pierde el desatento En donde me encuentro, mi psiquis estalla con grandes contratiempos Imágenes, sensaciones, energías Bastardos sin cojones para afrontar el reto Sobrevivo así lo ha sido entre lo ácido Haciendo de esto un veneno cálido para que sientan el pasivo Reventar por dentro, ven que en el cuarto oscuro me encuentro Más fuerte que nunca, la lucidez de mis barras he puesto Que entre bestias, 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 maestro Que entre bestias, bestias, maestro Yo, la nato, escuadro En donde me encuentro, en donde me encuentro Y caminamos dos, en medio de la noche En medio de aperturas masivas sin callejones Las convicciones eran propias Pero quizás, las victorias no eran Olía pudrefacción a mi alrededor Pero, pasé los límites Y era el volar del cóndor Mi propia acción Yo, muerto oscuro